Directora del hospital Dr. Morillo King de esta provincia de La Vega, optimista a pesar de los escollos para inaugurar el centro de salud antes del 2018. Buenos días, buenos días a todos nuestros amigos televidentes, Anthony. Estamos contentos porque las reparaciones del hospital están ya en un 90% realizadas. Lo único que está un poquito más crudito es el área de quirófanos, porque en lo que era el mismo centro donde se iba a hacer un área, hay que poner unas columnas de soporte y esto nos retrasa unos 3 o 4 días para poder hacer las columnas. Pero ya se está trabajando en eso y yo creo que en unos 10 días lo que es quirófano está listo, al igual que ya las otras áreas que nos entregan esta semana algunas áreas de estas administrativas generalmente y lo que es los salones ya todos están hechos. Estamos observando que también el aire acondicionado está siendo montado. Así es, lo que es la climatización de los pasillos del área de administración y imágenes, dirección, ya están siendo colocados ya todos los ductos y esto mañana se están encendiendo esos aire acondicionados. También estamos observando que están limpiando el patio donde había muchos desperdicios. Así es, el patio se está limpiando todos los escombros que había para remozar también esa área donde pretendemos que en esa área se ponga lo que es talleres de trabajo para así tener un área donde organizar todo lo que son los equipos para arreglos y todo eso. Ahí, usted no había hablado anteriormente con relación a un área de recreación aquí adentro del hospital. Sí, adentro en el centro del hospital se hizo un parquecito, se le puso ya las banquetas, tiene céspedes de algunas plantitas, está el área muy bonita, es en el mero centro del hospital y en lo que es el área posterior estamos viendo donde se hace el parquecito que podamos hacer recreación para los mismos médicos y todo el personal. También la cocina y ese tipo de cosas ya están listas. La cocina está lista, lavandería, almacén de medicamentos, odontología, emergencia, los salones de internamiento, banco de sangre, las áreas administrativas, todo esto está hecho, lo único, maternidad, el quirófano, lo único que falta son los quirófanos generales porque los dos quirófanos de maternidad también ya están concluidos. ¿Usted mantiene la expectativa de que se haya inaugurado antes del 2018? Claro que sí, nosotros amanecemos 2018 con un hospital nuevo. ¡Gracias!